Ay, qué tal el asado típico catracho. ¿Sabían que a los hondureños se les dice catracho? No es ofensivo ni nada por lo que me platican, simplemente es lo que es. Y esto, según la versión que me platican, es porque cuando estaban en conflicto con El Salvador, había un general que se llamaba Satrush, entonces no sabían decirlo. Entonces decían, ahí vienen los Satrush, los Satracho, los Catracho. Y así fue evolucionando hasta que hoy en día a los de Honduras se les dice catrachos. Entonces, como ven, si algún día conocen a alguien de Honduras y quieren quedar bien, como que saben lo que están diciendo, como que son cultos, catracho, ¿eh? Conocen a una hondureña, ah, tú eres catrachita y ah, ¿qué más sabes eso? Y ya, quedan bien con la vida. Si se preguntan qué estamos grabando, Gaby es muy bueno con la cámara, por cierto. Es una película, ¿ok? Se llama Baleada vs. Pupusa, la batalla final, ¿ok? Es el próximo hit de Hollywood, taquillero. Vean eso, vean eso. Esta es la escena en la cual la pupusa le dice a la baleada, eres adoptada. Y es una escena muy trágica, por eso tiene que quedar tan bella, tan cinematográfica. Miren, aquí un carnalito me trajo un cofre. ¿Cómo te llamas? Dylan, ¿cierto? Dylan Patrick Butcher. El buen Dylan Patrick. Me trajo este cofre que me dicen que es muy típico de la región de Valle de Ángeles. Miren esta artesanía. Aquí la razón por la cual se dice que Honduras es un país cinco estrellas. Así le llaman, ¿eh? Me parece bien lindo. Así es nuestro país cinco estrellas. Y es por las cinco estrellas que están en la bandera. Y es un país cinco estrellas.